Música El Fali, el M60, por si se acerca un boludo También nos lanza granadas para atravesar los muros El perro no podrá acordarme porque soy un hueso duro Música El memoria de mis viejos, ya me he chingado unos cuantos Y no voy a detenerme hasta acabar de vengar Después ya va por mis huevos, o sea que esto va empezando Música Me buscan por todas partes, los guachos y federales Y piensan que con aprenderme, ya se acabará el desmadre Si es que un día no me torcieran, se quedarán escarnados Música Un saludo pa'l jaguar, y a todos los que se han ido Pa' los que están encerrados, piraña yo no te olvido Sabes que eres un hermano, aunque sea el de otro país Música La cadena anda jalando, el engrane salió buen Tomándonos y acerquen mucho, porque nuestros a los dedos Soy el prieto y no me busquen, porque me los trago entero Música